17 horas del 22 de marzo de un año cualquiera. La baronesa Watermall entra sobresaltada en la comisaría de la calle Sostenibilidad. La gente batería le dice que por favor tome asiento y que le explique lo sucedido. Es entonces cuando la baronesa le cuenta que estaba tan tranquila paseando por una plaza cuando de repente sintió como un rayo atravesaba todos sus átomos. Tras recuperarse del susto se dio cuenta de la tragedia. Le habían robado uno de sus preciados hidrógenos. El caso que traemos entre manos no es un robo común, sino que se trata de un proceso conocido como electrolisis del agua, mediante el cual podemos obtener hidrógeno. En este proceso del electrolisis, con ayuda de la electricidad, somos capaces de romper la molécula de agua en sus dos constituyentes básicos, hidrógeno y oxígeno. Si esta electricidad, además, proviene de fuentes renovables, es lo que se conoce como hidrógeno verde. Este hidrógeno o gas lo podemos almacenar y transportar, y más tarde, transformando de nuevo la molécula de hidrógeno en electricidad, utilizar esa energía para otras aplicaciones. Para que este proceso sea viable, tanto económica como medioambientalmente, necesitamos generar la mayor cantidad de hidrógeno, romper la mayor cantidad de moléculas de agua, con el menor gasto de energía posible. Una estrategia para alcanzar este objetivo es trabajar en nuestros electrodos con materiales que catalicen o activen estas reacciones. Así, por eso es tan importante entender quién está detrás de este robo, porque esa información nos va a servir para poder diseñar catalizadores más eficientes. Y, quién sabe, quizás podamos convencer al ladrón para que se una a nuestro equipo y nos permita generar más hidrógeno de una forma más económica, limpia y rápida. ¿Me acompañáis en este caso? Pues entonces, vamos a comenzar visitando la escena del crimen. Y esta no podía ser otra que la superficie del material, que es como la piel del material, esa capa fina exterior que lo pone en contacto con el entorno. Si miramos con detalle a la escala de los átomos, la escala más pequeña de la materia, veremos enseguida que este no es un escenario cualquiera, sino que se trata de un paisaje accidentado y lleno de sorpresas. Todos estos elementos que veis ahí en la imagen, que denominamos defectos estructurales, no son meros observadores de este caso, sino que esconden a los principales sospechosos. Vamos a conocer algunos de ellos. Este de aquí es Lorbacante, que es y no es al mismo tiempo. Se trata de un átomo de la superficie que, por el motivo que sea, la ha abandonado, dejando precisamente eso, un hueco o una vacante. El móvil, pues el hecho de que ya no esté ahí, va a hacer que sus vecinos de alrededor y de debajo se encuentren tan desamparados que quieran a toda costa enlazarse con algún otro elemento o átomo que pase cerca. La cuartada, pues que en realidad, ya por su propia definición, nunca estuvo ahí. En las superficies de los materiales, también de los catalizadores, lo que tenemos, a veces encontramos escalones atómicos, que son la transición entre dos planos cristalográficos contiguos. Estas zonas, por las características que tienen, son más reactivas y cuando una molécula de agua pasa cerca, se encuentra en una situación, digamos, más vulnerable. Y es que la familia Escalón, ahí donde la veis, muy formalita, muy modosita, gasta una picaresca que siempre la hace estar bajo sospecha. Así, nos encontramos que todos ellos y otros más, todos tienen móviles y coartadas por igual. ¿Cómo podemos entonces saber, descubrir, quién es el verdadero culpable? Y es que lo que hace tan complicado de resolver este caso es que nuestra escena del crimen no es estática, sino que cobra vida. En el momento en el que comienza la reacción, cuando la electricidad comienza a fluir, toda la superficie de nuestro catalizador se modifica. Es como si, de alguna forma, mientras estamos investigando el caso, los sospechosos y las pruebas se reordenasen o desapareciesen. Esto nos lleva a que para resolver este caso tenemos que hacerlo con una perspectiva más amplia. Y no es suficiente con identificar a los sospechosos o esos sitios de la superficie donde es más probable que la molécula de agua se quede anclada. Sino que tenemos que entender cuál es el modus operandi de nuestro culpable. ¿Cuál es ese mecanismo por el cual el agua se transforma en hidrógeno y oxígeno? Porque para diseñar catalizadores más eficientes, optimizar este proceso de electrólisis, necesitamos conocer y controlar cómo formar y romper esos enlaces químicos donde vamos a almacenar nuestra energía. Una de las técnicas que nos permite conocer la escena del crimen en tiempo real es la espectroscopía de fotoelectrones de rayos X. Esta técnica funciona como tomando una especie de radiografía de la superficie de nuestro catalizador. Así, nos permite obtener fotogramas o instantáneas de cómo la superficie de nuestro material va cambiando químicamente en cada paso de esta reacción. Un átomo como el que tenemos aquí dentro de nuestra molécula de oxígeno dentro de nuestra molécula de agua está formado por una serie de electrones que se mueven alrededor de un núcleo y que están ordenados en una serie de orbitales que denominamos 1S, 2S, 2P. Estos electrones estarán agarrados al átomo con una fuerza mayor o menor dependiendo de su distancia al núcleo. Así, los electrones que están en las zonas más cerquita al núcleo estarán más agarrados, mientras que los que están en las capas o los orbitales más externos estarán menos agarrados. Este agarre es lo que se conoce como energía de ligadura y es una cosa que es característica de cada átomo o cada elemento químico y también de la posición del electrón dentro de este átomo. Si ahora iluminamos con rayos X la escena del crimen, seremos capaces por esa interacción de la luz de hacer que los electrones salgan arrancados de estos átomos y salgan corriendo disparados del material. Esto es lo que se conoce como efecto fotoeléctrico y aunque la teoría de la relatividad es el hito más conocido dentro de la carrera de Albert Einstein, comentar que fue realmente la ley del efecto fotoeléctrico lo que le llevó a tener el Nobel en 1921. De esta forma, cuando estamos haciendo un experimento de espectroscopía de fotoelectrones, lo que hacemos es recoger el número de electrones que son emitidos en función de la energía que tienen cuando el material está siendo iluminado con esos rayos X. Estos datos representados en una especie de histograma como lo que os represento aquí nos permite tener información del elemento químico, los átomos que tenemos en nuestra superficie y también de cómo están enlazados con los otros átomos que lo rodean. Así, la información que nos da esta técnica nos permite distinguir si el átomo de oxígeno está enlazado a sus dos hidrógenos formando una molécula de agua o si, por el contrario, ya ha ocurrido el robo y nuestra varonesa se encuentra huérfana de uno de sus moños. Y de esta forma, llegamos a un punto clave en esta investigación y es que a la molécula del agua le han robado un hidrógeno, pero este no ha sido un crimen malintencionado, sino que se trata de un paso hacia un futuro más sostenible. La ciencia nos da las herramientas y nuestro compromiso con la sociedad nos urge a resolver este misterio. Pero enfrentarnos a este caso de forma exitosa solamente es posible desde una visión de diversidad, tanto de técnicas experimentales como de personas y de estrategias de ataque. Porque no podemos ni debemos dejar fuera de esta aventura ni un ápice de todo ese talento que nos ayudará a resolver este puzzle. Y por mi parte, solo decir que mientras el problema del hidrógeno siga abierto, seguiremos investigando. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos